Con el show, la consagración de la primavera, inició el cuarto festival de danza Rasgatierra, que en esta oportunidad centra su atención en el respeto a las diferencias y a la no violencia. Más de 140 artistas en escena, integrantes de los grupos Música y Danza Folclóricas Wizz y Música y Danzas Afrocolombianas Macondo, dieron bienvenida a las víctimas del conflicto, a hombres y mujeres vulneradas. Queremos resaltar algo muy importante, que gran paso, que gran importancia que la Wizz siga apostándola a la innovación, tanto en las apuestas académicas como en las apuestas artísticas. Es bien importante que un festival como Rasgatierra pueda apostarla a visibilizar no solamente las realidades diarias de la población de nuestra ciudad, sino poder visibilizar esas realidades de la población. Más vulnerable de Bucaramanga. Es muy lindo poder encontrar que a través de expresiones artísticas logramos conectar desde la emocionalidad, desde la empatía con esas realidades, poder hablar de las mujeres, poder hablar de los niños, poder hablar de la población LGBTQ. Con lleno total, el Auditorio Luisa Calvo dio la bienvenida a cientos de personas a este festival, que fue creado en 2018 y que coincide la danza como una remembranza de lo que ha dejado huella en lo cotidiano de nuestra identidad colombiana. Las presentaciones del día de lanzamiento fueron las adaptaciones del informe de la Comisión de la Verdad, donde se ven reflejadas realidades de mujeres y población diversa víctimas del conflicto. Bueno, son espacios muy bonitos, son espacios inclusivos, son espacios donde a mí personalmente hace unos minutos atrás se me agüe el ojo viendo la representación que hacen recordando la historia de todo lo que hemos sufrido en nuestro país y qué manera tan bonita de verla representada a través de la cultura, pues para no olvidar y para que no se vuelva a repetir hechos tan dolorosos contra los hombres, las mujeres, la diversidad de género, pero también para apreciar el baile, el color, la cultura, de esos trajes tan bonitos que utilizan en las danzas folclóricas. El festival se desarrollará entre el 25 y el 29 de abril de 2023 en el campus principal de la UIS, con ciclo de cine, talleres, presentaciones al aire libre y en el auditorio. Cuenta con la participación de compañías de danza y escuelas de formación de Bucaramanga y el área metropolitana.